25, Willy, ataca a Uruguay, ya estoy contigo, viene Piquerez por izquierda jugando adentro para Facundo, controla Torres y ya levanta para Araujo, Maximiliano trepa por izquierda, por adentro Borbas, por adentro Borbas, Araujo en el área, cayó Penal. Penal, 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 Penal para Uruguay, dice Machado. Combina bien Uruguay por izquierda, Piquerez, Torres, Torres, Araujo, se metía en el área y lo tumbaron por eso, Machado dice Penal para Uruguay. Y la verdad que Araujo, yo decía por izquierda, venía haciendo estragos, ¿no? Y se le iba todas las veces que quería al lateral, se le fue en esta, lo barrieron dentro del área, bien cobrado, sin dudas el penal, habrá que ver si hoy tenemos la capacidad de meterlo el otro día en los rounds. Está tremendo Araujo, encarándolo en uno contra uno, le ganó bien a Sandó, que tontamente le hace una falta adentro del área cuando pudo hacérsela antes, Penal para Uruguay, que veremos si de este modo encuentra lo que hasta ahora le ha sido equivo, que es el gol. Varios querían, pero será Torres el que va a ejecutar. Necesitas alquilar un auto, no lo dudes más, llama aquí Frontacar, empresa familiar con 20 años de experiencia, aquí Frontacar Panemica Alicia, teléfono 2-900-33-03. Rapidito Juan. No tengo cómo confirmarlo, pero Lemo salió corriendo e indicó a Torres, me parece que Bielsa fue claro en que le pegue Facundo. Y se prepara nomás Facundo Torres para ejecutar hacia el arco de la Columbus, flashes encendidos en el Centenario, Aros Arena se mueve en la línea de sentencia, 26 y medio, 0 a 0. Transmite tu gemía por el espectador, busca abrir la cuenta Uruguay. Ahí vendrá Facundo con el churdazo, llegará el hombre del City, del Orlando, y llega Facundo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Uruguayo! ¡Facundo Torres cambia penal por gol con un buen churdazo! Y al minuto 27 abrimos la cuenta Uruguay 1. ¡Cuba 0! ¡Facundo Torres de penal! Se veía venir el gol, de alguna manera iba a entrar, por el lado izquierdo Uruguay desequilibraba, Araujo notable desde que empezó el partido. Termina en penal muy bien ejecutado por Torres, 1 a 0 se va a abrir el partido. Y es verdad que Aros Arena fue hacia el otro sector, pero la verdad que la pegada de Torres fue brutal, con potencia abajo, pero además pegadito al palo, imposible creo yo, aunque el cubano hubiera adivinado. Le adjudico el gol a Torres, pero una cuota importantísima para Araujo, que fue quien genera la jugada del penal. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía, por el espectador. Sí, ataca Uruguay, ojo que nace el tercer segundo, pelota en el área, le va quedando por allá Torres, tocó atrás, pique de gol. No, sí, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Araujo! ¡Gol! ¡Gol! Por lo que hizo en el primer tiempo Araujo, por lo que hizo en el segundo tiempo Piquere, se juntaron los que tenían que terminar con pelota. Gran gol, la verdad lo merecía el chico que está jugando en México, Uruguay, no digo que sea justo, pero es más que este equipo cubano. Un buen desborde por derecha de Braia, en el centro del área la consigue Torres, se apoya notable con Piquere, que remata y el palo otra vez le dice que no, en el rebote Araujo la empuja. Gané el premio porque fue gol, no de penal el otro no vale. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía, por el espectador. ¡Gol! 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 ¡Gol!